Música Bueno, buenos días a todos Vamos a ir de aquí desde Praga Tengo que aprenderme buenos días en pragueño Hoy va a ser un vlog diferente Va a ser un vlog más fitness Vamos a ir a entrenar, aparte las actividades que tenemos previstas para hoy Así que nada, vamos a ver todo Quiero ver como son los gimnasios aquí en Praga Como es la manera de entrenar aquí Por un lado tampoco se nos van a dejar a grabar Así que bueno, tendré tanto el móvil como la cámara Por si acaso no me dejan con la cámara, grabaré con el móvil Pero bueno, el desayuno Fuimos ayer a un supermercado Con el tema de la conversión de euros a coronas Hay algunas cosas que salen mucho más baratas Y otras cosas que salen más caras Y aparte hay cosas diferentes como suplementación y tal Pero bueno, ya os enseñaré todo en un vídeo específico Por ejemplo, hemos traído yogur de proteína Vale, con 14 gramos Luego tenemos aquí frutos secos Para darle grasas y proteínas Y luego tenemos por otro lado la leche con los cereales Así tenemos todos los macronutrientes esenciales Listos Y ya esto es gasolina para después dentro de una hora así Irnos a entrenar Por cierto, no son las 6 de la mañana Pero son las 7 y 20 Así que habiendo dormido ayer 3 horas Es suficiente Nada, vamos a sacarnos esto Y luego os veo Es increíble todo el mundo Abrigado hasta arriba Y aquí estamos los guiris españoles Entonces verá como guiris desde fuera Nosotros vemos a ellos con cara de guiris Ellos lo verán a nosotros con cara de guiris seguro Sí, 100% seguro Una cosa curiosa de Praga Es que las cosas son todas subterráneas Es decir, todos los establecimientos que tenemos por aquí Por el gimnasio Supermercados y cosas así Son todos subterráneos Es decir, este gimnasio son 3 plantas hacia abajo en el suelo Y no sé si estáis viendo detrás mío Pero es como una especie de guarida acojonante ¿Vale? Esta es como la segunda planta de todas ¿Vale? Hay un montón de cosas ¿Vale chicos? Tenemos un montón de máquinas americanas Los discos son discos americanos Es decir, los que son en Estados Unidos Acojonantes de gimnasio Los gimnasios en Praga son la hostia Vamos a aprovechar el marillo Para meterle un entrenamiento de torso Es decir, vamos a meter tanto el pecho como la espalda a muerte Fijaros, si es que fijaros chicos Fijaros todo esto Es alucinante ¿Lo veis? Así que nada, vamos a remontar el entrenamiento Y vamos a ir Vale Vamos a meter press banca Solamente hagamos remont barra ahí atrás En la barra de remont libre ¿Vale? Hay tantas máquinas por probar Hay tantas máquinas por usar Que nos volveremos locos Pero bueno, volveremos otro día solamente Estos días que estamos aquí Porque está super guay el gym Y haremos más ejercicios Lipa, la verdad Es mucho más estético así en el gimnasio Que sea así Una especie de guarida Una cueva Mucho más estético esto A un gimnasio en España Para mi parecer Porque es como mucho más comercial Mucho más para gente Que no es tan apasionada Y tan loca por el gimnasio Y eso, la verdad Ya sabéis chicos Robits puestos Para meter esa concentración Para meter esa caña Además esto No se mueve, vamos Ni para Ni para tomar por el culo Así que nada Vamos a reventarle ese pecho Vamos a reventarle esa espalda Chicos Vamos Chicos Que os he ido Del vídeo de los outfits Con la chica misteriosa Ya tenéis la tarjeta Por si queréis verlo Ya os dije que queda muy bien Con todo Pero Yo me remito a los hechos Y aquí estoy en Praga Poniéndomelo Estamos ya en un crucero Me estáis viendo muy cerca Estamos ya en un crucero Bueno no estamos aún Pero vamos a subir ahora Y hemos cogido un barco Para poder Con otros turistas Para poder mirar la zona Alrededor a través del río Que es una actividad Que nos han recomendado Mucho a nuestra familia Que la hagamos Así que la vamos a hacer ahora A ver que tal está Pero lo que os digo Esto es una ciudad Que me recuerda mucho a Holanda Pero también tiene su propio Su propio carisma Colores muy anaranjados Todas las estructuras De los edificios Son muy parecidas Me recuerda también Un poco a Harry Potter Y a Y a animales fantásticos Ese tipo de tramas Y Y la verdad es que Me está gustando muchísimo A ver que tal Que está este viaje en crucero Y ya acabaremos el día Pero la verdad es que Estoy muy muy reventado Del pecho y la espalda La verdad es que Le hemos metido mucha caña Que al final lo que os digo En cualquier lugar se puede entrenar Simplemente tienes que Uno Tener interés para buscar el sitio Dos Planificar un entrenamiento Rápido y efectivo Con ejercicios compuestos Y por último ya Cerrar el entrenamiento Y haberte dejado la piel Entrenando Así que nada Vamos al crucero Y nos transportamos allí En tres Dos Uno Algo a destacar de esta ciudad Es Las viviendas que hay aquí Porque por ejemplo Eso de ahí enfrente Y eso de ahí enfrente Son casas donde se vive Es decir Allí es donde vive la gente Y que los edificios Donde vive la gente Sean tan chulos Es algo que sorprende un montón La verdad Y claro Tienes que pensar Que eso tienen que hacer Cada edificio de la misma manera Cuando son edificios Que aquí en España O en nuestros países En vuestros países Costaría mucho Y son zonas emblemáticas Aquí es como lo normal En cuanto a estructura Y es donde vive la gente Eso es lo que más sorprende De estas ciudades De este país Vale chicos Estoy ahora aquí en una cafetería Aquí estoy editando Un par de Estoy sacando un par de frames Para que se me use Instagram Pero tenéis aquí En Instagram Así que seguidme Chicos Es flipante los cafés Que hay aquí O sea Traen unos cafés Unos tamaños Que son acojonantes O sea Fijaos por ejemplo Me he capido un café Con leche normal Y mirad O sea Esta es mi mano ¿Vale? Fijaos que piensa de café Vamos a probarnos esto Vamos a trabajar un poco Y luego seguimos con el día Pero vamos Quiero destacar eso Porque me he quedado flipando Lo he visto en varias cafeterías ya Y algo que os quería enseñar Bueno chicos Estamos en la tarde avanzada de Praga Y a reflexión de cara al entrenamiento de esta mañana Y he estado pensando un poco En la vida saludable que se puede tener aquí en Praga Y tal Y deciros que Alucinante como se notan las razas ¿En qué sentido? Nosotros Nosotros Cuando estamos con otra gente de otros países En nuestro país En España Con algunos sentidos muy altos Con algunos sentidos muy bajitos Pero es llegar aquí A estas zonas En la que es la zona de Esa gente más De Europa Norte Centro Alemania Austria República Checa Y te quedas flipando Del tamaño que tienes personas Es decir Yo he pasado por al lado de gente Que literal Hombres que les llegaba Por aquí Por debajo del pectoral Y armarios O sea Y yo soy El 80% de la gente que hay por la calle Es más alta que yo Y más grande Entonces te das cuenta Cuando realmente La genética importa o no importa Claro que importa Pero vamos Para nada debes dejar eso Que repercuta ahora en vuestra motivación Y a la hora de decir Buah Yo es que ya no puedo conseguir ningún cambio físico Ni nada Porque como no estoy No tengo la genética Todo el mundo En lo que tiene Lo puede esculpir Esa es la frase Tú puedes tener Tú lo que no puedes tener Es un tamaño descomensurado O ciertas genéticas Que son como la altura La La anchura Respecto a tu altura Todo eso A lo mejor no puedes Esforzarte mucho en eso Pero lo que es Esa forma Esa estructura que tú tienes Esa silueta Digamos Esculpirla Eso sí que depende de ti Y eso sí que tú Puedes darle caña Y puedes luchar Para que eso mejore Y esté en la situación En la que tú quieres que esté Así que nada Vamos a buscar un sitio para cenar Cenamos Y acabamos el día En general la comida Bastante guayaquí Lo que os digo También en España Soy muy fan De la comida de España Tampoco No lo veo por encima Pero bueno Así que está bastante buena La comida Así que a ver si encontramos Un sitio Cerramos Y acabamos el día Calculos de cuántas calorías Debe tener esto Yo creo que unas 600 7500 calorías Apareces como un tronco Que tiene relleno por dentro Y luego aparte Le puedes meter helado De un sabor Y un tipo de sirope No sé qué gente Así que nada Voy a dejar la cámara ya Que voy a comer Que se me va a poder comérmelo Y os cuento qué tal está esto Pero vamos De primeras Esto está increíble Aparte otra cosa Que se me ha olvidado Por cierto Estamos andando por uno De los puentes Donde más carteristas hay Por aquí de noche Chicos Fijaos Qué sitio más chulo Por aquí detrás Todo esto Es ultra ultra chulo Y deciros también Que aquí en Praga Es uno de los sitios más románticos Para los coreanos Y las asiáticos Del mundo Es decir Volan hasta aquí los coreanos Para hacerse simplemente Las fotos de boda Como estáis viendo Los clips ahora en pantalla Que esto se ha grabado esta mañana Había como 3 o 4 bodas De coreanos Haciéndose las sesiones de fotos Para simplemente eso Para tenerlas ¿Por qué? Nos ha explicado Que ha sido por un culebrón Que había hace tiempo En Corea Lo cual era muy romántico Y que se hacía así Aquí En Praga Y que por eso Para esta ciudad Los coreanos Es una de las ciudades Más románticas del mundo Así que chicos Vamos a ir ya Despidiendo el vlog Han pasado muchas cosas Habéis visto el gimnasio Habéis visto como es El estilo de vida aquí Nos hemos metido Un buen cheat meal Con el tronco Con el trevnik Y nada más Voy a despedir el vlog aquí Voy a despedir el vlog aquí En este sitio Porque no creo que haya Un sitio más bonito Para poder despedir este vlog Chavales Mis notable estudiantes Estamos aquí dominando el mundo Llegando a todos los rincones Habrá un día en el cual Toda esta gente de aquí De República Checa Conocerán la palabra Anatolias Y que todo el mundo Queda formar parte De este movimiento Vamos a llegar a esos 100.000 suscriptores Antes de que acabe el año Me lo he propuesto Y lo vamos a conseguir Tres vídeos a la semana Cuatro o cinco Los que haga falta Pero vamos a reventarlo Y chicos Como siempre Me despido desde X de Praga Aunque eso no es como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Os vigilo Y hace el cambio Adiós Chau 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 Gracias.